¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Díganlo que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Borderlands 3. ¡Hola gente! Continuamos con un nuevo episodio. Y si no se perdieron el pasado, sabrán de que hicimos exclusivamente secundarias. No tocamos para nada lo que era la principal, en este mapa obviamente, porque está relacionado también el mapa con lo que es la principal. Actualmente solo tenemos la principal, que tenemos que hablar con Baud. ¿Está al lado de nosotros? ¿What the fuck? ¡Ahí está! ¡¿Qué haces flaco?! ¿Se acuerdan de este loco? Al principio de lo que es la serie. Loqueto, te rescatamos de los cachorros de no sé qué. De cachorro del sol, algo así era, no me acuerdo. Las secundarias que hicimos en el episodio pasado, una de ellas fue ayudar a un tipo a proyectar su película. Un loquito un poquito raro. Lo pudimos ayudar reparando lo que era el proyector. Metimos su película, todos contentos. Y otra secundaria que hicimos es ayudar a una loca, el padre de la tipa, a ser mandados por el escenario. Como parece, solo hay que aprender a vivir como los pandoranos y dejarte llevar con sus movidas de reventados. ¿Te podés callar que te va haciendo el intro vos, pelotudo? ¡Cállate la boca! Esta tipa nos pidió que le ayudáramos al padre, que era un insoportable, no podíamos más con ese loco. Lo emitimos en un vehículo, hicimos varios mandados en el escenario y después volvimos al punto donde nos dieron la misión. Todos contentos, ahí hicimos dos misiones secundarias. Ahora tenemos que hablar con este guampudo. ¿Qué querés, flaco? ¿Qué pasa a mi nuevo clan? El Frente de Liberación Pectoral. Es broma. ¡Vean los invasores carmesíes! ¿Te acuerdas de mí? Soy Bon. De acuerdo, sí, boludo. No iba a olvidarlo. Tengo esos gallumbos grabados en la retina. Bueno, me alegro de que hayas venido. Las he pasado canutas defendiendo este lugar desde que Troicalypso nos quitó las torretas con sus poderes chungos. ¿Cómo quería mis torretas? ¡Ah, sí! ¡La misión! Vale. Lilith dice que necesitas ayuda para salvar a Tannis. Si Carnívora la tiene, debemos darnos vidilla. ¿Quién leches es Carnívora? No es una persona, es una cosa. Carnívora es un festival enorme dirigido por dos presentadores asesinos llamados Pupa y Escozor. Está en Terrastilla, Tron. Carnívora es el programa sobre los calipso más popular de toda la galaxia, Tron. Pupa y Escozor aceptan solicitudes de asesinato en nombre de los calipso para, como no, conseguir más visitas a lo que iba. Puedo ayudarte a llegar a Carnívora, pero lo chungo será entrar. Busca cámaras. Sé que no hace falta que lo diga, pero no podemos perder a nadie más. La rescataremos, comandante. No dejaremos atrás a ningún soldado. ¡Bien! Esa es la actitud. Ya está, me vas a dejar de hablar, pelotudo. Sos insoportable vos. ¿Están? No tengo ni idea. Vos sos muy excéntrica, así que puede ser que sea por eso también. Flaca, ¿a dónde tenemos que ir? A ver, ¿a otro mapa? ¡Uh! ¡A otro mapa! ¡Jo, jo! ¡Vamos por ahí! ¡Seguemos! Ahora debería seguir por ahí. El festival recorre todo Pandora en busca de sitios donde llenar las gradas de chalaros. Hace bastante tiempo que no se mueven, por lo que imagino que el tema de los sacrificios deben estar pegando fuerte allí. Eh, ¿sabrás a qué me refiero cuando lo veas? Bueno, ¿qué hay? ¿El claptras de vuelta ahí en el medio? Lo deben estar sacrificando. A ver, mapa. Quiero ver si es muy grande, muy chico. Es bastante grande. Y hay bastante secundaria, como siempre, en el mapa. Espero que no se me desaparezcan. Vamos a empezar a completar lo que es esta que está carlado y después nos movemos a las demás que están más lejos. Dale, flaquita. Oh, gracias, cielo. Sabía que aún se podía confiar en la bondad de los desconocidos, incluso en los tiempos que corren. Ven a hablar conmigo a mi hacienda. ¡Vuela que vuela! ¡Mirá eso, boludo! Tiene el turbo prendido y no están dando. ¡Activala en el panel de recompensas! ¿A dónde tengo que ir a hablar con esta vieja? Eh, no es tan lejos. Vamos para ahí. ¡Me cagaron! No puedo entrar con el vehículo, vos. ¡Qué viaje! Y acá hay un auto para poder sacar y escanear. Es uno de los que tiran... Bueno, los barriles esos que explotan. No me llama mucho la atención ese vehículo porque siempre usamos este, que es la de la rueda. Debe estar en esa rabia. ¡Bueno! ¡No pasó, loquito! ¡What the fuck! ¡Dispare y no se escucha el arma, vos! ¡Ah! ¡Está rebudeada, boludo! ¡Pará! ¡Ahora sí! No sé qué le pasó, pero no se escuchaba cuando disparaba. Acá lo dormí y hay uno. ¡Qué buena, no hay mierda! ¿Dónde está la petiza? Va, la petiza, la vieja. Vaya aún a saber quién carajo es. Ahí adentro hay un vehículo. Después vamos a tener que... ¡Ah, mirá! No. Ese no es. Ese me indica que cuando queda verde que se puede abrir la puerta. Eh... Pará. Allá arriba va a haber algo de electricidad porque el cable va para arriba. Después nos fijaremos. Ahora no es importante. ¿Dónde estás, loca? ¿Estás en el piso de arriba? ¡Ah, no, acá! Esto es una lámpara, boludo. ¡Acá! Al lado mío. ¡Vieja! ¿Qué hace? Las granujas del festival tomaron prestadas algunas piezas de nuestra hacienda. No quiero ser una vecina quejica, pero es que ya no podemos protegernos de los skanks ni encender la luz. Pa suele ocuparse de esas cosas, pero está haciendo unos recados. ¿Serías tan amable de ir a ver a esos granujas para que te devuelvan las piezas? Dale, querida. ¡Claro! Yo encantada de perseguir a unos granujas. Gracias. Gracias por la misión, querida veterana. ¿Dónde está? Ah, el vehículo lo tenemos afuera para hacer un teleport. Mirá que fácil. Bien. Y ahora... Somos gente sencilla. Nos asentamos aquí buscando el aislamiento. Pero a pesar de... Somos gente honesta. Trabajamos la tierra honesta y construimos superconductores honestos en el cobertizo. ¿Cómo tiene que ser? Honesto. Todo honesto. No te creo. Te creo una palabra, boludo. Tiene que ser acá adentro. Mierda, me quedé trocado. A ver. Mapita. ¡Ah! Carajo. Me fui al extremo opuesto de donde está el objeto. Ah, en realidad teníamos que entrar por ahí, sí. Porque no se conecta lo que es la montaña con este lugar. Acá debe haber enemigo por todos lados. Oh, Skaggs en su defecto. Esos lanujas están usando nuestro fusible para darle energía a su asquerosa minitorre de radio. Asegúrate de pedírselo por las buenas. Estoy segura de que no les importará. Había uno ahí atrás. ¿Qué te pasa a vos, guampudo? ¡Oh, ni el aire explotó! Para usar su antena. Es mi entrada a la gran cama. Ahí arriba hay uno. ¡Ah, cuidado, cuidado! ¡Corre, que corre! ¡Corre, que corre! ¡Cambió! ¿Cambió de qué? ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Uh! Hay una antena de moxie acá para darle de palo. Vení. Subite a ver si puedo escalar acá. No creo porque no está pintado de amarillo. No me veo. Sí puedo. Otra más. Acá no puedo y alambre de pudo de arriba o algo. ¿Quién está disparando? ¡Qué pesado, hermano! ¿Dónde estás? Ahí no te puedo pegar. Correte un poquito para la izquierda. Pesado. No lo veo. No lo veo. Desapareció. Acá, mirá, qué fácil. Subimos. Acá hay un fusible. La radio es un sistema muy anticuado para transmitir mensajes. Tal vez ahora inviertan en algo un poco más moderno, como una línea ECO-U3 de hiperfibra con encriptación de susurros. Hiperfibra. Las telenovelas en un plis. La propaganda de Klaftra ahí escuchándose, vos. Qué viaje, vos. Pará, boludo. Ah, allá arriba hay algo. No. Hay algo oculto acá. No hay una mierda. Bueno, vamos a tener que hablar con la vieja de vuelta. Me cagó la vieja. Porque no tengo que hablar con ella. Tengo que ir a buscar otro más. Ah, boludo. Yo estaba yendo a hablar con la vieja y tenemos que ir a buscar otro más. Bueno, hacemos lo siguiente. Voy a agarrar un teleport al vehículo. Ahí arriba hay algo para lootear también. Algo verde. Dale, boludo. Por el mapa. Quedó como flotando en el aire. Sí. Acá arriba hay algo. Voy a agarrar eso y con el vehículo nos vamos a la otra zona para agarrar el otro fusible. Por mal que la disparo. Mola. Parece un circo de los horrores. Sí, has llegado. Pero debería avisarte de una cosa. Carnival es súper exclusivo. Solo los seguidores más acérrimos pueden entrar. Así que vas a tener que entregar tu coche como ofrenda. ¡Mierda! Activé la secundaria. La principal sin querer. Dale, bicho. Mierda. Dale, sale, sale. Mierda. Activé sin querer la principal ahí adentro. ¿Es para acá entonces? Claro, porque acá del lado estaba la principal. En este lugar creo que estaba la principal. Entré en el área de la misión y me activó el diálogo con este pelotudo. Bueno, pistola blanca. No me sirve para nada. Ahí está lleno de batido. Uno menos. Dos menos. ¡Enano! Chau en el ano. ¡What the fuck! Ese está grande. ¿Qué le pegó? ¿A el elano le pegó? No, no, no. Le vas a pegar a nadie. ¿Qué me está disparando de cerca, boludo? Arma de energía de mierda. Metésele en el ordo. Bien. No queda nadie. Vamos por la granada. No queda nadie. Los hice desaparecer a todos. Vamos a buscar. Amplificador debajo. Me gustó. Me parece que me la dejo. Me puedo bailar en la pista de baile de ello. ¡Mirá quién apareció! ¡Cero! ¡Apareció cero, boludo! Mierda, y aparte me acorralaron. ¿Qué te pasa, guapa? ¡Sale, sale, sale, sale! ¿Es de heridio este? No. Es un gordo. ¡Uy, es de heridio, o sea! No, lo pude matar. ¡Salgan! Vamos a limpiar el área y vámonos hasta la parte de la misión que tenemos que ir a buscar. ¡Y ese que saltó, boludo! ¿Qué onda? Vamos a buscar el fusible que nos falta. Cero nos había pedido de matar a un boss, entre paréntesis, por decirlo de una forma, que había spawneado en este lugar. No, no tiene una mierda de luz igual. Pero que está buena es la música, laco. ¿Qué cortamepo que somos vos? Venimos y le sacamos el fusible para apagar la música. Venés de acá. No. ¡Ah! ¿Cómo que no? Mirá, apareció un punto rojo por todo el lado, boludo. Boluda, dejate de festejar y empezá a disparar. La gente está... ¡No, mierda de granada atrás mío! ¿Cómo quedó? Ahí. ¿Qué me queda? Valeo, guapudo. ¿Dónde está la granada? ¡En el piso! ¡Mi pata! ¡Quiereje de mierda! ¡Quiereje de mierda! ¿Qué te pasa? Mierda lo digo yo. Vos no digas nada. Que si no, me flaggan por insulto. Flaco, súmate. Súmate, dale. Ahí está. Te explotó la cabeza y queda otro más que no lo veo. Acá. ¡Mierda! ¡No, scop! ¡No, scop! ¡No, scop! Piña tu cara. Bien. Todo limpito. Dame todas las cosas que podemos agarrar de acá. Mira, no necesito. Estamos full. Boludo, tremendo. No sé, sala de estar con música. El mango, sí. Muy bien. Le cortamos el mambo. Gracias, cielo. ¿Qué corta mambo? Pero bueno, esa música es fatal para los tímpanos. Es casi peor que bailar el Foxtrot dentro de la cabeza nuclear de un misil Sky Shatter de clase 12. ¡No, gracias! Para vos es la peor, boluda. Que te han devuelto todas nuestras cosas. Vuelve a la hacienda, cielo. Odio tener que molestarte. Normalmente, Pa es el que se ocupa de estas disputas vecinales. Tiene buena mano con la gente. Ya lo dijiste, boluda. Ya lo dijiste. Y la música esa no es mala. ¿Está? Que te quede claro, vieja trola. ¿Dónde están las antifiestas? ¿Qué me está haciendo? ¿Un parro? ¿Qué onda? Allá está. ¡Flaco! ¡Muere, muere, muere! ¡Uy! Bien, ahí murió. ¿Qué escupió? Plata y andás a ver qué otra cosa. Habrán sido balas. ¿Dónde está la vieja antifiesta? Vení vos, vieja antifiesta. Primero balas. ¿Dónde está? Acá. ¡Ah, loca! Ahí tenés. Eres un amor. Gracias por devolvernos estas piezas. Si no es mucha molestia, ¿te importaría reinstalarlas? ¡Me duele la manera desde que me di un golpe mientras subía ese núcleo reactor por las escaleras! ¡Oh, dónde carajo está! ¿Está muy lejos? No. ¡Ah, ya está! Pintado de verde uno, al lado de la entrada. ¿Y el otro? ¿Dónde carajo? Buenas vallas, buenos vecinos. Vallas electrificadas, vecinos educados. ¿Y cómo salgo? Ah, la otra está en el extremo opuesto del lugar donde estamos ahora. Acá adentro. ¿Qué es esto? Ahora me queda un cerrado acá adentro. Te reviento, vieja. Salí, salí, salí. Ha vuelto la corriente. Me preocupaba que se me estropeasen los congelados. Además, ahora los especímenes no saldrán de la criogenia. En fin, me alegro de tener un poco de ayuda por aquí. De nada. Me maravilla la bondad de los desconocidos. Insisto en pagarte algo. Obvio. Obvio. Gratis nada. Ah, heridio. Gracias por el heridio. ¿Qué escondes, piedras espaciales? ¿Qué escondes, piedras espaciales? Vamos a hablar con la vieja y, bueno, probable que nos vayamos a otra secundaria que haya acá en la vuelta. En el mapa ya vimos que había más tres. Así que nosotros recontentes. Damele re guardo, loca. ¿Qué tenés? La hacienda ha vivido tiempos mejores. Pero si no puedes cuidar de tu hogar, tu cámara de contención de antimateria y de tu familia, ¿qué puedes cuidar? Gracias, cielo. De nada, querida. ¿Qué me diste? ¿No me diste nada? Ah. Soy una cuenta. Plata, nomás. 3.427. Meh. Meh. Es lo que hay. No le vamos a pedir. Capaz que le sacamos la jubilación o la pobre vieja, boludo. Este vehículo, en realidad, estaría bueno sacarlo para escanear. Pero como es un vehículo que no uso en el juego, no me interesa. El que venimos usando es este. Me resulta el más entretenido y el más eficaz, por decirlo de otra forma. Por ahora, vamos a seguir usándolo. Otra misión más vieja, trola. ¿Qué querés? El arroyo lleva seco casi una semana. El reactor nuclear necesita enfriarse y las plantas necesitan regarse. Pa fue al cañón para intentar que el agua volviese a fluir. Pero no he vuelto a verle el pelo. ¿Te importaría solucionar el problema del agua, cielo? Claro, querida. ¿Cómo no? No estoy preocupada, por pa. Siempre se está metiendo en líos. Es lo que... Para un cacho. Ah, vamos caminando mientras me habla. Es como el aguardiente en mi té helado o el bombardeo de protones en mi bismuto. ¿Qué? ¿Eso es bueno? Pues claro, cielo. ¿Cómo si no vas a conseguir polonio 209? Me entiendo un pomo. Está hablando de cosas de ciencia y no tengo ni idea. Cuidado ahí fuera, cielo. Bebe mucha agua y mira por donde pisas. Pará, flaca. Pará, que quiero verla. Acá, mirá. Oh, y cuidado con ver mi lengua. Sus púas son gruesas y sus fauces venenosas. No sé si iré a estresar. ¿Cómo puedo escanear esa zona y me ha saltado un técnico con un lanzarruedas cojonudo? ¡Ve a buscarlo! No, no lo voy a ir a buscar. Voy a hacer la misión, querida. Disculpame, pero no me llama la atención ese vehículo. ¿Qué, acá atrás? ¿Qué carajo tengo que encontrar para esta veterana? Ah, tengo que pirar contra un bicho acá, mirá. ¡Ahorita, dale! Pará, 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 pará. ¡Mapa! Algo grande no me va a enfrentar, seguro. Seguro que este bicho debe estar bloqueando el manantial o la fuente de agua. Y nosotros te voy a venir a liberarlo. Y este pedazo es solete, boludo, mirá esto. Pedazo de plasta, boludo. Allá salió. Ahí lo tenés. Escupiándome cosa, boludo. ¡Ve a ir, vos! ¡Mirá, no! ¡Ahora el arrastre! ¿Qué carajo está tirando? Bueno, no resiste mucho que diga. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí murió! ¡Wow! Explotó como popita de jabón. ¡Ay, mierda! Pensé que me había caído el principicio. ¡Ay, de fresco y sin olor a pedo! ¿Dónde está el principio? ¡Dale, vos! No sé qué carajo están escupiendo. ¿Y vos qué hacés ahí adentro, hermano? ¿Esta era la persona que estaba hablando la veterana? Diciendo que se había perdido. ¡Hoy no te perderemos! ¡Ah! ¡Curalo, dale! Gracias. Normalmente no me gusta ver visitantes desconocidos en nuestras tierras, pero... Dado lo oportuno de tu aparición, te estoy agradecido por el rescate. ¿Puedo subir ahí? Me envía, ma. ¿Qué demonios hacías en ese SCAG? Debo confesar que mi estado de ingestión era autoinfligido. Esa bestia hambrienta se comió toda mi dinamita. ¡Salud! Porque me lancé de lleno a su garganta. No encontré la dinamita en mi peregrinaje a través de sus intestinos. Debe de haberla cagado o vomitado, lo que viene a ser lo mismo en un SCAG. Si has venido a ayudar, empieza a excavar entre la mierda, visitante. ¡Ah! Tiene sentido. Tiene bastante sentido. ¡Oh! Dinamita. ¿Cuánto tengo que juntar? Tres. Me quedan dos más. Allá hay otro sorete más y acá hay uno más grande. Ah, el tamaño es el mismo. Otro dinamita más. Y allá el último sorete. ¡Rota, rompe! Bien. ¡No! ¿What the fuck? ¿Dónde mierda está? Bueno, nos queda un pedazo de mierda solo ahí arriba. Tiene que ser este, boludo. No queda ninguno más. ¡Sí! Estos malditos excrementos han estado impidiendo que el agua llegue a nuestra humilde hacienda. Ahora que tenemos toda la dinamita, podemos acabar con el bloqueo de ver mi lengua. ¡Ah, boludo, la mierda, boludo! ...de destrucción en esa repugnante masa central. Pero, boludo, o sea, vos te das cuenta de lo que vas a hacer, ¿no? Vas a meter dinamita en una pelota enorme de mierda. Va a volar mierda para todos lados. Yo es que vos me cubro. Por las dudas te voy avisando. Bien colocado. Tienes ojo para la demolición, visitante. Ahora, hunde el desatascador y acaba con ese embalse fecal. No puedo. Ay, la mierda. No explota. Otro día, otra nube de mierda atomizada. De las llamas de la destrucción surgen las aguas de la vida. Buen trabajo, visitante. Aunque creo que perdí el reloj durante mi peregrinaje intestinal. Ve y avisa a Má de que estoy intacto. Aunque sospecho que ya le habrá llegado el olor de nuestra victoria. Y sí, pero puede pensar que es otra cosa, boludo. ¡Oh! Un poquito de parkour de acá. Parkour de extremo. Veterana, ya te limpié el caño de agua. Ya le sacamos la jubilación. ¿Ahora qué me va a dar? Más vale que me dé un arma, por lo menos. Plata no le queda. Un Skak se ha vuelto a comer a pá, ¿verdad? Sí. Bueno, tampoco puedo quejarme si vuelvo a tener agua para mis cultivos y el reactor, ¿no? La hacienda está mejor que nunca. Aquí tienes cielo para que te pagues la tintorería. La tintorería. Tiene otro trabajo para ti y si te va bien. ¡Qué pesado, hermano! Mucho dinero y muy poca sangre. No tengo mucho dinero. Tengo poco. Y cuando vaya a Santuario te lo voy a gastar en vos, Marcus. Así que no te quejes. 3.000. Otra jubilación, hermano, Dios. La misma plata que la misión anterior. Dale, flaca. ¿Me vas a dar otra misión o no? ¿Me dijo que me va a dar otra misión? No entendí. No me está dando otra misión. ¡Ah, allá arriba! Carajo. Tengo que hablar con el flaco. Muy probable que sea el que acabamos de rescatar. Efectivamente. Es el mismo loquito que acabamos de rescatar. ¿Qué es esto, boludo? Tremenda plantación se están armando. A ver, querido, ¿qué crees? Y otra vez los matamos. Rápido con el cuchillo. Pero necesitamos algo más de potencia para hacer frente a lo que creo que se avecina. Creo que es hora de despertar a Bessie. Bueno. ¿Bessie? ¿Quién es Bessie? Bueno, tenemos nuestras verduras. Pará, flaco, que ya de paso, mientras te escucho, voy a un lugar para escanear este vehículo que no estoy encontrando ninguno por ningún lado. ¿Dónde mierda? Bueno. Acá no se puede spawnear vehículo. Así que... No sé dónde... Ah, lo tengo que llevar al comienzo del área. Bueno, vamos para ahí. Así como nuestros pecados. Creo que pusimos ambas cosas en Bessie. No entendí. ¿Bessie, que es tu hija? No, no le entendí. ¿Dónde mierda me vine, boludo? Pa, para cualquier lado. Ah, tengo que salir de largo. Qué idiota. Eh, escaneamos este vehículo y nos vamos para la zona de la misión. Ahora, esta vieja zoreta tiene todo electrificado, ¿no? Tengo que hacer parkour cada vez que quiero entrar a este lugar. ¿Podés darme algún dispositivo para deshabilitar las defensas y poder entrar tranquilamente? Pero no. No lo pensó, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? Ok. Mágicamente me abre la puerta. ¿Y ahora? ¿Adelante, visitante? ¡Arráncala! Arráncala. ¡Uh! Venga. ¿Sabes qué Bessie es muy exigente? Sus sistemas lógicos necesitan una compleja combinación de combustible, mezclada con precisión. Má tiene razón. Visitante, tienes que abrir las válvulas en el orden correcto. Yo no lo puedo cargar. Bueno, dale. ¿Y tengo tiempo o qué onda? El cobalto coloidal está fluyendo. La siguiente válvula está al otro lado. ¿La ves? Sí, la veo. En realidad no, pero... Intuición debe ser... Ay, me caí. ¿Y tú? De hecho. ¿Qué tenés para decirme vos? Donnie el Grande, he recibido tu seco, pero debo rechazar tus invitaciones, por muy bonitas y tentadoras que suenen. Ahora mismo es demasiado peligroso. También quería darte las gracias por el regalo. El tanque es una puta pasada y lo guardaré en mi taller por siempre jamás. Me has robado el corazón, Donnie, y lo hiciste con todas las de la ley. Pero ahora tengo que recuperarlo, ¿vale? No me queda otra. Siempre que me monte en el tanque, pensaré que te estoy montando a ti. Ok, tranquilo. Eso es el escabeche cuántico. La siguiente está bien apretada, cielo. Tendrás que aflojarla. Ya va, pará, flaca, pará, que te voy haciendo un parco tremendo acá. ¿A dónde mierda está la otra? Ay, casi me caigo. Acá. ¡Oh! Nada, ¿tengo que romperla? Ahí está. Fuerte, no has prendido el aceite de fuego nocturno. La última válvula está arriba, visitante. ¿Arriba dónde? Pero es tremendo galpón esto, hermano. Pará un poco. Ságuemelo un poquito. ¿Para dónde mierda tengo que saltar ahora? Pará. No me doy cuenta. Así que es allá arriba. Acá hay una plataforma. Allá hay una tubería. ¿Por afuera? No. Vamos a analizar esto. Mierda, me caí. El único lugar que parece ser sería para allá. Porque a esta plataforma no habíamos venido. Sí, mirá, park out. Park out para acá y después de acá, ¿para dónde? Para allá arriba. No, no era para ahí, boludo. No. Todo de vuelta. Yo no te puedo creer. Tenés que ser bastante observador para darte cuenta por dónde es. Tenés que pararte en esta plataforma y calculo que pararte acá arriba para poder saltar a la de arriba. Carancho. No te caiga, pica, por favor. De vuelta. Ya me caí dos veces. Y acá no puedo saltar. ¡Olé! Buena, park out, boludo. Ojo, no te vayas a caer porque estamos locos. ¡Dale! Y por último, refresco de cereza sin gas. Ve si tiene todo lo que necesita. Sube al techo y arráncala. Me está jodiendo que le tenía que disparar, boludo. ¡Nya, nya, nya! Muy fuerte, boludo. ¿Puedo subir ahí? No. Mierda. Me caí de vuelta, oh. Yo calculo que debe estar cagándose la risa porque nunca vi la escalera. El tipo se paró en este fierro y la hizo la más complicada posible. Bueno, el pica ahí. La más complicada posible. Va y la hace. Bien. Te vamos a subir al techo. El problema es... ¿Cómo mierda subo hasta allá arriba? Porque acá no estoy viendo ningún lugar para poder acceder. No hay ningún agujero en las paredes o en el techo como para poder sacar. Ah, mirá, qué idiota. No dije nada. Uy, qué ceguera, por favor, pica. ¿Esto le tengo que disparar? No. Ahora, son tremendos peleadores, ¿no? Poniendo una palanca acá arriba. ¿Qué es la Bessie? Y justo a tiempo, por lo que veo, los demonios han salido del infierno y vienen a nuestra casa. Ve con Bessie a pedirles por las buenas que se vayan, ¿quieres? Los hijos de la cámara oficina. What the fuck? Ok. Esa nave no se destruye. Ya me lo dijeron varias veces. Yo. No voló ninguno, boludo. Sale, sale, sale. Uy, este gordito. Le metemos el enrage y que se ataquen entre ellos, mirá. Ah, pegale, pegale a tu compañero. Pegale a tu compañero, dale. Dale, pegas a tu compañero. Ay. Cuando están en el rage, le pegan a cualquiera, no solo a mí. Ay, gordo. La comiste de hola. ¿Qué mierda acá? Hola, flaco. Tete el escudo en el orto porque no te va a servir de nada. Ahí tenés. ¿Dónde está Bessie? ¿En realidad quién es Bessie? Porque no me di cuenta que me... Ah, aquellas torrentas. Pará. Pará que me estás cagando a mí, la hermana. ¿Quién más anda a la vuelta? ¿A quién le está disparando? Ahí. Flaco. No menos. Muy bien. ¿Ya está? ¿Esa es Bessie? Ah, la mierda. ¿A quién le decís mierda seca? Tu mo... Te descubriste con el escudo y la comiste doble. ¿Quién va a andar atrás? ¿A quién le está disparando, boludo? No sé quién le está disparando. Ah, pero tremendo cañón, boludo. Dame esta arma para vender. Agarrá la arma blanca, dale. Muy efectiva no es el coso este. Le estuve que ir a pagar yo porque a este loco no le podía pegar. ¿Malta gente? No entiendo. Vamos a tener que seguir matando a gente acá porque se ve que queda gente y no la veo. Había uno acá atrás escondido. Salí, flaco. Y vos que la estás jugando melee me tenés podrido. Tomarte la vida en serio. What? La vida en serio. Salí, vos. Señor del escudo. Me salió otro más. Uy, cómo te comiste ese bisilazo, boludo. Besi siempre se asegura de que no recibamos visitas indeseadas. Mientras la familia esté unida, la hacienda estará a salvo. ¿Dónde está Besi? ¿Se metió? ¿Se metió para la cucha, Besi? ¿Dónde está? Dale, flaco. Nuestra humilde hacienda está protegida y restaurada. Y tenemos que agradecértelo a ti, visitante. De nada. No tenías por qué hacerlo, pero nos ayudaste. Pa, Besi y yo queremos darte las gracias por todo lo que has hecho. Siempre te recibiremos con los brazos abiertos en nuestra hacienda cielo. Gracias, querida. Muchas gracias. Me diste un rifle azul. Bueno, no quiero decir nada del color, ¿no? Vamos a compararlo con el... ¿Este es el nuevo? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. No, me parece que sea bueno. Tiene cuchillo para incrementar daño melee enfrente. No, me quedo con el que teníamos. Déjame el que estaba, que me quedo más contento. Bueno, completamos varias secundarias en este lugar. La verdad que variadas. ¿Ahora tendremos alguna más en el mapa? Efectivamente, nos queda una sola. Y la otra era donde estaba la veterana esta. Que era el dot de secundaria que nos aparecía en el mapa cuando entramos a la zona. Vamos a movernos para acá. A ver qué encontramos. De nada, por acá en la vuelta. Que necesita mi ayuda. ¡Wow! Me pasé. ¿Es acá? Sí, es acá. ¿Por acá te querido? O querida. Pobre. Mous, ya le cambié el nombre. O el género constantemente. ¿Quién anda acá adentro? ¿Arriba es? No, acá. Mirá. ¿Cómo que eso? What the fuck? Ese peinado. ¿Tienes un momento para ayudarme con unos capullos? Claro, boluda. Soy pastelera. Empecé a sacarme un dinerillo ocupándome del catering en los cumpleaños de los bandidos. No soy una de ellos, pero una tiene que ganarse las perras como pueda. Resulta que hay unos capullos que pensaron que podían irse sin pagar mis exquisiteces. Busco a alguien que les dé un castigo ejemplar. Tráeme una docena de huevos de hormigaraña y un barril de pólvora. Voy calentando el horno. A la mierda. ¿Qué vas a hacer? Voy a preparar una tarta de la venganza para el clan Puños. Llame antes. Los huevos ayudarán a que suba la masa y la pólvora ayudará a que les explote en la cara. Pero, flaca, cuando el horno se calienta, yo también. A la mierda. A la mierda. Vámonos rápido de acá. Flaca, si metes pólvora dentro de un horno, cuando se caliente, probable es que te reviente el horno, no los huevos. Cualquiera. Para, lo mismo de siempre. Secundaria. Ahí. Bien. ¿A dónde? What the fuck? Bueno, acá calculo yo debe ser la pólvora y allá debe ser los huevos de mataraña, butaraña. Siempre le digo mal el nombre. ¡Marta! Ahí, la biblioteca de la fauna de Borderlands. Aclárenme los nombres de los personajes. La Marta. Es una grosa, la Marta. Vamos para ahí. Los hijos de la cámara se han montado un juego muy loco llamado Conducto Explosivo que escuta barriles de pólvora. ¿What? ¡Lul! Ya con esa calavera ahí sacando fuego por la nariz me da un poquito de miedo. ¿Hay gente acá? Ah, sí, hay gente, sí. ¡Hola! Uno menos. Ah, el enano de mierda este que son los que spawnean torreta. Vamos a matarlo rápido. Acá atrás hay otro. Otro enano más. ¿Viste? ¿Qué te dije? Ahí spawneó una torreta. Veá. ¡Eh, pesado ese enano del orco! ¿Dónde está el enano? Acá. ¡Flaco! No me spawnees más torreta, por favor. Y allá. Oh, atrás mí me apareció uno. ¿What the fuck? ¿Dónde salieron? Aparecieron puntos rojos pero no lo veo. ¿Dónde están? ¡Ah, acá! ¡Flaca! ¡Vá acá! Explotó como los mejores. ¡Oh! No te caigo en el barril de pedo. ¡Es un idiota! Se pone al lado del barril de electricidad. Mira, otro enano más. Murió. Acabemos de una vez. Mira acá qué mierda. ¡Vá acá! ¡Vá acá! ¡Uy! ¡Te explotó el cráneo, güey! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Vamos a enterlo! ¡Ah, dañada! Se llenó de puntos rojos el mapa, vos. ¡Vená! Mira esta, boludo, con tremenda arma de energía. Atrás mío hay uno que está siguiendo desde hoy. ¡Vá! Amigo tu pecho. ¡Chau tu cabeza! Vamos a terminar de farmear esta... Bueno, matar a esta gente. Farmearla también porque le vamos a agarrar todo lo que tropee. ¡Pará, flaco, pará! ¡Mirá! ¡No sos complicado, hermano! Yo que vos me voy corriendo a enfrentarme a mí. ¿Qué cosa? Ese era el último. Balas, cosas para agarrar. Muchos contenedores acá. Tres en total, en realidad. Poca cosa. Y la pólvora tiene que estar allá arriba del todo. ¿O no? ¡Ah, la mierda! ¡Otra vez parkou! ¿Qué, lo parió? No, no fue muy complicado, en realidad. ¡Acá está! Puede que los hijos de la cámara estén más locos que una tarta de leche de duro. ¡Pero montan buenas fiestas! ¡Créeme! ¡Créeme! ¡Por favor, no digas esas cosas! ¿Por qué? Si a ella les gusta, ella es contenta. Llegamos al nido de las mutarachas. Mutaraña, mutaracha, es lo mismo. Son bichos que tenemos que ir a matar. Sea en araña o sea en cucaracha. Uy, bueno, con estos nidos gigantes. No me sorprende que hay una reina o algo acá adentro. Acá tenemos que agarrar 12 huevos para que esta loca cocine la tortita famosa esta que le quiera dar a los... A los enemigos que tienen en común. Opa, bajo otro atrás. ¿What? ¿Qué? ¿Qué disparas con tu culo, boludo? No sé qué dispara, pero... Me llama mucho la atención. ¡Sale, sale! ¿Qué cuenta? ¡Huevos, huevos, huevos! Ninguno de estos tiene. Vamos a agarrar 12 huevos acá. Bueno, vamos 8 de 12. Tengo que buscar un cosito de huevos más. Acá, mirá. Esto nos da 4 cada uno. Así que con este completamos. Venga. Venga. ¡What the fuck! ¡Me falta uno! ¡Ah, acá! Quedó colgado acá. Bien, fiaquito. Bien. Con eso debería tener todo lo que necesito para la tarta. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Tenemos huevos suficientes. Sé que parece un ingrediente extraño. Para, para, flaca. Para, para. Para un poquitudo. Ahí. Vamos. Confía en mí. Es una vieja receta familiar. Bueno. Si vos sabés lo que haces de meter pólvora dentro de un horno. Estás en el horno, hermana. Amiga. Acá tenés toda la receta, querida. Esto será rápido. Mientras termino la tarta, ¿por qué no vas a la parte de atrás y me traes un... unas velas? Y por velas, quiero decir barrenos de dinamita. ¡Qué fastidio encontrar esta cabra de mierda en todo el lado, loco! Metas el front line en el orto, loco. Esto es Borderlands. No es front line, vos. Manga de ladilla. Suba, suba, suba. ¿A dónde de carajo tengo que buscar las velas? Eh, acá. Ya me iba a hacer parkour. Nada, acá. Tengo otra. Permiso. ¿Eso son velas? Ah, pensé que era un enemigo que iba volando. Nada, qué bueno. Acá tenés, querida. ¿Y esto? Nada, tengo otra de acá. ¿What the fuck, boludo? Con esa torta que demás que está. Ahí tenés. ¡Qué preciosidad! Ahora recoge las partes de la tarta y pongamos en marcha esta venganza. ¿What the fuck, boludo? Muy genial. Llévala al territorio de los puños, llame antes. No te diré de dónde viene su nombre. Dejémoslo en que un poco de grasa puede ser muy útil. En cualquier caso, diles que la tarta es para el cumpleaños del rey puño. Bueno. Pero me parece que la vamos a comentar en el episodio que viene, querida. Para si no extendemos tanto este. ¿A dónde es? Ah, para un cachito. Quiero chumir al mapa. ¡Nee! No es muy lejos. No, no, no. Vamos a completar el episodio que viene. Para si este no lo hacemos muy larguito. Y bueno, nos quedamos con la cachondera esta. Que cuando está cocinando se pone cachonda. ¡Flaca! La papada se te nota un poquito. Así que mejor dejala tranquila que esta me absorbe la energía. Si no. Bueno, la vamos a dejar por acá. Secundarias de nuevo. Otro episodio. Como hicimos en el episodio pasado. En este también hicimos bastantes secundarias. Tuvimos que llevar a una familia de veteranos. De veteranos. A restablecer todo su suministro de agua. Y defender el lugar. Después de arreglar una torreta. O mega torreta con la electricidad y todas esas pelotas. Y después venimos acá. Para conocer la receta familiar de esta loquita. Una torta bastante kamikaze. Porque va a explotar toda la mierda cuando el loco se la coma. Si no se lo quieren perder el final de esta misión. Atentos al episodio que viene. Suscríbanse al canal para no perderse un capítulo de esta serie. Suscríbanse al canal también para no perderse los directos de los viernes y domingos. Atentos a las redes sociales esos días. Que cuando aviso si se hacen los directos o no se hacen. Así que gente. Los esperamos en el próximo episodio. Les mando un saludo enorme. Los espero en la próxima. Un abrazo grande amigos. Que pasen lindos. Hasta luego. Un saludo.